Es la que nunca te va a traicionar A mí ya es la que perdona Aunque le duele mi alma A mí ya es la que olvida I'm a girl in the fantasy world Pick me up, make me tight, I'm your darling I'm a Barbie girl in the Barbie world Life is plastic, it's fantastic